Rusia no tolera traiciones y aplica todo el peso de la ley a quienes decidan vender la patria al enemigo por un puñado de dólares. Recientemente el Servicio Federal de Seguridad informó que condenó a 12 años y 5 meses de prisión a un soldado ruso por organizar un canal de contrabando para suministrar material militar sensible a Estados Unidos. La Corte Regional de Teber, ubicada en el norte de Moscú, estableció que el hombre, identificado como Sergei Kavanaugh, debe cumplir la pena en una cárcel de máxima seguridad. ¿Hasta dónde llegará la desesperación de Occidente para ganar la guerra proxy en contra de Rusia? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El Servicio Federal de Seguridad precisó que Kavanaugh, siguiendo instrucciones de los servicios de inteligencia estadounidenses, envió productos utilizados en la tecnología de misiles de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa a la empresa estadounidense Victory Procurements Service, ubicada en Alabama y controlada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. De acuerdo al organismo, el detenido estaba contrabandeando componentes de los sistemas de misiles antiaéreos, así como armas de radar. Además, el transporte de material militar a Estados Unidos se efectuó en tránsito a través de Letonia. No es la primera vez que suceden casos como este en Rusia. El espionaje de Occidente es de vieja data y arrecia el 24 de febrero de 2022 con el inicio de la guerra proxy en contra de Rusia. El pasado junio trascendió que el Kremlin condenó a un científico a 12 años de prisión por traición. El sujeto identificado como Valery Golubkin, quien trabajaba en el Instituto Central de Aerohidrodinámica e impartía clases en el Instituto de Moscú de Física y Tecnología, supuestamente entregó en 2018 informes sobre investigaciones a Johan Stilland, del Centro Europeo de Investigación y Tecnología Espacial de Países Bajos. Según medios locales, el jefe de su departamento, Anatoly Gubanov, fue arrestado por traición en diciembre de 2020. Para citar otro ejemplo de los tantos, el pasado julio, tres ciudadanos rusos fueron detenidos por su presunta complicidad con el grupo extremista ucraniano Bravi Sektor, proscrito como terrorista en la nación. Los acusados de la provincia rusa de Verones, según el FSB, atentaron contra la seguridad nacional transmitiendo a los nacionalistas ucranianos información sobre las instalaciones militares e infraestructura de transporte de Rusia. En el mismo mes de julio pasado, Ilya Sachkov, fundador de una importante empresa de ciberseguridad, recibió una sentencia de 14 años de prisión, también por cometer el delito de alta traición transfiriendo datos de inteligencia a servicios extranjeros. El también consejero delegado del grupo IB, detenido en septiembre de 2021, fue multado con medio millón de rublos. La lista de casos de ciudadanos rusos que deciden traicionar a su patria es larga. Por ello, Rusia intensificó sus sistemas de inteligencia, al igual que sus leyes. El pasado abril, la Duma del Estado o Cámara Baja, con el fin de hacer frente a estos casos de alta traición a la patria, aprobó enmiendas al Código Penal incorporando cadena perpetua para este delito. Igualmente aumentó de 15 a 20 años la pena para actos de terrorismo. Dichas enmiendas, aprobadas en segunda y tercera lectura, fueron presentadas el año pasado a la Duma por el parte del Kremlin por considerar que era necesario reforzar el Código Penal en aras de garantizar la seguridad del Estado en medio de la guerra. En concreto, el artículo 275 del Código Penal de Rusia dejó atrás la condena de hasta 20 años de prisión por alta traición a la patria para imponer cadena perpetua. En casos de terrorismo internacional, la pena puede ir desde 10 años de cárcel hasta cadena perpetua. En cuanto a la sentencia establecida por reclutamiento o participación en delitos de terrorismo, la mínima quedó de 5 a 7 años, mientras la que el juez podrá imponer por cometer complicidad va desde 10 años a 12 años de cárcel. El artículo denominado Organización de un grupo terrorista y participación en él contempla una pena de entre 5 y 10 años. El gobierno ruso también recrudeció las sentencias por sabotaje, es decir, cuando se desarrollen las siguientes acciones. Dañar la infraestructura de transporte y el sustento vital de la población y causar daños a la salud de las personas con el objetivo de socavar la seguridad económica y la defensa de la nación. Por estos crímenes, la justicia impondrá hasta 20 años de prisión. Sin lugar a dudas, el objetivo central de estos cambios es hacer que los ciudadanos rusos lo piensen dos veces antes de decidir traicionar a su patria o incluso difamar a su ejército. Sí, así como lo escuchan, Vladimir Putin también enmendó en marzo pasado la ley antidifamación. En particular, se recrudeció la pena por desacreditar el uso de las Fuerzas Armadas de Rusia en el extranjero, delito tipificado en el artículo 280,3 del Código Penal. Las enmiendas no solo elevan el umbral de la pena de cinco a siete años de cárcel, sino también incluye la responsabilidad por desacreditar a los voluntarios que participaron en la guerra. El mandatario ruso también reguló la responsabilidad por divulgar falsedades sobre el ejército, delito tipificado en el artículo 207,3 del Código Penal. La penalización incluye la difusión de falsas noticias sobre los grupos de voluntarios. Por ese crimen, la justicia podrá imponer una pena máxima de hasta 15 años de prisión y multas de hasta 5 millones de rublos que se traducen en más de 70 mil dólares. Putin declaró que Rusia no dará su brazo a torcer en su lucha contra el terrorismo. Una vez más, han desatado una auténtica guerra contra nuestra patria, pero hemos derrotado el terrorismo internacional y garantizaremos nuestra seguridad, así sentenció el mandatario haciendo referencia a que Rusia apuesta por un futuro pacífico y estable. Para Putin, cualquier ideología de superioridad es inaceptable, porque simplemente son repulsivas, criminales y mortíferas. A su juicio, ya es hora de frenar la política guerrerista de Occidente que solo promueve cruentos conflictos y golpes de Estado, sembrando odio, rusofobia y nacionalismo agresivo. Parece que olvidaron a que condujeron las frenéticas pretensiones de los nazis de dominar el mundo. Olvidaron quienes derrotaron a ese monstruo, ese mal absoluto, y quienes defendieron su tierra natal y no escatimaron sus vidas por la libertad de los pueblos de Europa, recordó. El experto político Yuri Romanenko exhortó a Volodymyr Zelensky a darse cuenta que está librando una guerra de atrición y una Ucrania se agota más rápido que Rusia en el campo de batalla debido a su robusto sistema de defensa. Entretanto, el profesor asociado del Departamento de Psicología de la Universidad Nacional de Kiev y ex empleado del Servicio de Inteligencia Exterior de la Unión Soviética, Aleksandr Selenko, aseveró que Ucrania no resistirá un conflicto prolongado de cinco años ni mucho menos de diez, considerando, entre otras cosas, que la economía cayó 300%. Detalló que el país ha perdido casi todo su sector energético. Esto sin contar que un tercio de su territorio está minado, dos puertos marítimos están sin funcionar y, para el colmo de los males, Occidente ya no comercia con Rusia a través de Ucrania. Veremos pronto el fin de la guerra próxima. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skam, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande